he 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 chicos que tal como van todos bueno bienvenidos una vez más al canal de jancha al canal de jancha play gente bueno a ver dónde estamos en una parte de la ciudad que no sé cómo se llama pero bueno esto es una carrera que se llama majestic wallride número 3 y majestic wallride número 3 es una carrera dos vueltas sin colisión y somos tres jugadores y son 18 puntos de control por cada vuelta y tenemos un wallride por acá nomás por acá y ya lo ven ustedes es este wallride pero todavía no lo tenemos que pasar allá y ojo ojo acá bueno la people está ahí nomás no están lejos ahí nomás los tengo detrás mío qué culpa que mala curva he tomado ahí bueno aún así no me pasaron espero están ahí igual pegados a pero con todos hay un salto ahí terrible bueno vale a ver ahora ahora sí ahora sí ahora ahora sí acá hasta esto a ver cómo es que es papá 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 nada primer intento nada vamos con el segundo intento a ver qué pasa si no lo podemos pasar o no lo pasaremos mañana ya vemos el punto lo tenemos allá arriba entonces nosotros tenemos que llegar a ese maldito punto no no puedo acaso me derrapa el auto se me derrapa muy feo o sea no se no se tiene una especie de jueguito ahí que no va así como que brinca como que salta y se desestabiliza el auto pero ahí está vamos a ver ahora la caída y cae encima de este hombre solo espero que esté bien que no le haya pasado nada que solamente haya sido un raspón citó de esos que suele no tener un típico raspón citó y nada más tenemos fe de que solamente sea eso ojo 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 bueno ya estamos en la segunda vuelta no porque no me di cuenta por pensar en la salud del hombre si ya estamos en la segunda vuelta y llevamos tres puntos cuatro puntos de 18 parece que la people atrás se ha quedado les ha quedado un poquito grande del world right número tres y yo voy por acá campante muy cool muy fresco ojo 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 vale que no lo toque pase por el ladito una curva muy profesional acabo de hacer a ver a ver bueno hay uno que se ha suicidado espero que esté bien sí como no se ha suicidado por favor no puede estar bien está suicidado bueno a ver ojo acá con la frenada porque ya sabemos que tiene una rampita acá entonces tenemos que tener cuidado es muy lenta la tome muy mal pero por lo menos no me fui contra los container ojo acá ojo acá a ver si lo podemos hacer la primera pum 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 vale vale creo que lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo vale vamos a la primera bueno la meta está ahí chicos esto me lo la tortuga la tortuga quieren saber cuál es el truco la tortuga este este es el maldito y no puedo no me puedo levantar bien así bueno tengo todo el tiempo del mundo para levantarme a ver qué pasa no puedo maldita sea me estoy desesperando a y esto me pasa un montón de veces soy muy idiota bueno hola chicos si les ha gustado la carrita pueden dar like se pueden suscribir y pues nos vemos en un próximo videito gente chao chao